El 90% de los vehículos del padrón vehicular, es decir, de los 738 mil vehículos, alrededor de 620 mil vehículos, tienen un beneficio total o parcial. Es decir, el 50% no pagan tenencia. Otra parte tienen un 66% de descuento y otros un 33%. El año que entra, los que estaban en el 66% van a brincar al 100% de beneficio. Es decir, se continúa con la desgrabación gradual. Yo les he comentado que sería irresponsable en el que nosotros dejemos de cobrar la tenencia, como lo hicieron en el sitio federal y luego lo volvieron otra vez a incorporar, porque era un ingreso importante, mientras no tengamos nosotros otras fuentes de ingreso. Eso afectaría en todos los programas. Como decían, si nosotros ingresamos menos, nos toca menos dinero de la federación. No tendríamos con qué hacer obra. Y tendríamos que hacer ni obra, ni seguridad, ni salud, ni educación. O sea, todos los rubros que contiene el Estado no vienen de la casualidad ni de que alguien nos va a asignar un recurso. Esto es en base a la eficiencia recaudatoria. Ahorita estamos precisamente trabajando en eso, para presentar al Congreso el presupuesto de ingresos del próximo año. Ahorita tenemos 4.750 millones de pesos. 11% arriba del presupuesto. Alrededor de 319 millones de pesos más. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.